Sabemos que el año pasado la temporada no salió como nosotros corremos. Obviamente yo estaba allí la segunda vuelta, jugamos mejor béisbol la segunda vuelta, pero no fue suficiente para calificar para la playoff. Fueron varios cambios con el equipo y pues ya comenzamos bien y pues estamos contentos con el trabajo de los muchachos después de 11 juegos. ¿En esta rápida temporada quién te ha gustado los peloteros? ¿Qué peloteros te ha gustado más? Bueno, pues la gente que está ayudando mucho es la gente, los jóvenes que están en el bullpen. Una Miranda, una Santiago, una Valdez que está haciendo muy buenos trabajos en la hora zero. ¿Y qué movimientos se faltan para redondear el equipo que están buscando? ¿Te vas a ir con este equipo o en el camino vas a hacer cambios? No, pero obviamente hay gente que va, hay extranjeros que vienen para la primera vuelta nada más, hay extranjeros que vienen para la segunda vuelta. Esa sí es la cosa diferente de cuando jugamos nosotros. Nosotros venimos, venimos para todo. Y pues ahora los peloteros que vienen, vienen para la primera vuelta, la segunda vuelta nada más.